El Teletón ¿Podría estar en riesgo incluso el proyecto completo de Teletón? Fernando Landeros, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ciro. Gracias por este espacio. ¿En riesgo el proyecto Teletón? Sí, 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 Ciro. El proyecto Teletón son los CRITs. Estamos hablando de 24 centros Teletón, 22 centros de rehabilitación, nuestro hospital de cáncer, el centro para niños con autismo, la universidad también. Bien, son casi nueve años, Ciro, de estar recibiendo una campaña de ataques, de mentiras, de difamaciones, de calumnias en las redes sociales. Creo que todos los hemos visto, no estoy hablando de algo que la gente no conozca. En donde, por supuesto, la calumnia ha enfriado los corazones de un sector importante de la sociedad que solía ser fiel de aportar todos los diciembres a Teletón. Han bajado considerablemente las donaciones a los centros. En febrero tuvimos que hacer un ajuste muy importante, más de 760 personas, 90% es personal médico. Tuvimos que cerrar... De excelencia, nosotros los hemos visto trabajar de excelencia. La verdad es que sí, profesional y humana. Fue muy doloroso, Ciro, porque además tuvimos que cerrar los turnos de la tarde en casi todos los centros Teletón, lo que complica terriblemente la vida de muchos papás y mamás que llevan a sus niños, y que obviamente preferirían llevar a los niños en la mañana a la escuela y en la tarde a los centros Teletón. Entonces, la calumnia hace mucho daño, la mentira hace mucho daño, Ciro. En todos estos años nadie ha podido aportar una prueba, porque no existe una prueba de lo que se habla básicamente de aquel tema de evasión fiscal. Es una enorme mentira, una enorme difamación, pero que ha enfriado los corazones de algún sector de la sociedad. Por eso el año pasado la campaña de Ven, Conoce y Decide, abrimos los crits, abrimos las puertas de los crits en todos los horarios, le dijimos a la gente cáennos cuando quieras, no necesitas cita, métete hasta la cocina. Si ves alguna gotera, metafóricamente hablando, si ves algo que no te gusta, no dones, pero si algo de lo que está pasando aquí adentro te hace sentido, te tenemos que decir que necesitamos nuevamente de tu aportación. Estamos en una situación de mucha fragilidad, pero también de mucha fe, Ciro, en que sí ha sido la sociedad mexicana quien pudo construir estos 24 centros, este sistema de rehabilitación que es el más grande del mundo, que atiende todos los días a más de 27 mil pequeñitos con discapacidad, con cáncer o con autismo, también es la sociedad mexicana la que puede lograr que esta obra siga adelante. En riesgo los crits. Si eso lo que significa es que muchísimas familias, no sé cuántas, podrían perder esos espacios que quizás son su única oportunidad, su única posibilidad de que sus hijos con alguna discapacidad sean atendidos, sean queridos, puedan recibir una serie de terapias, eso es lo que está en riesgo, no el membrete Teletón, no Fernando Landeros, son... ¿cuántas familias, Fernando? 27 mil todos los días, 27 mil familias, 27 mil niños, 27 mil familias que acuden a los centros Teletón, y estamos escuchando, algunos, en algunos de ellos ya tuvieron que cerrar turnos, y no queremos pensar lo que sería este país sin los centros Teletón. Ahí estás hablando tú del corazón, se ha enfriado el corazón de muchos mexicanos, y las autoridades, ¿dónde están? Las autoridades están respondiendo, gobiernos, por ejemplo, gobiernos de estados comprometidos con aportaciones, que sus congresos han aprobado fondos para el Teletón, ¿están cumpliendo, Fernando? Mira, desafortunadamente no como quisiéramos, y en este proyecto de Teletón, todos los actores que han hecho posible este evento, tienen que participar y tienen que cumplir, está evidentemente la sociedad, que es la parte más importante, los medios de comunicación, más de 700 medios que apoyan, 703 medios apoyan a Teletón, las empresas privadas que pagan el evento Teletón, y también los gobiernos estatales, los gobiernos estatales, como lo comentabas hace un momento, con autorización de los congresos locales, es que tienen la facultad de hacer una aportación anual a los centros Teletón. ¿Y en algunos casos no lo están haciendo? ¿Van muy atrasados con sus pagos o qué? En algunos casos hay retrasos de uno, dos y hasta tres años completos, en donde evidentemente esos centros han tenido que sufrir... ¿Tres años completos? Así es. ¿Y qué te dicen? Sabemos que eres muy cuidadoso, pero si nos puedes decir qué estado, por ejemplo, puede estar en esa situación, ¿y qué te dicen? Sí, mira, es triste y es lamentable, y nosotros, como bien dices, siempre actuamos por las buenas y apostando al diálogo, tenemos confianza, por ejemplo, de que la aportación del gobierno de Veracruz se regularice, tenemos confianza de que la aportación del gobierno de Quintana Roo también, hay algunos retrasos en el caso de Chihuahua también, de Michoacán, son varios casos, ¿no? Me imagino que todos te dicen, sí, claro que sí les vamos a pagar, nada más aguántenos tantito. Así es, y yo quiero confiar en que ese compromiso que han hecho con los niños de su estado, con sus familias, Durango también es un caso delicado, sobre todo en el municipio de Gómez Palacio, yo quiero confiar que ese compromiso que han hecho con el país, Ciro, y con los niños, porque en el momento en el que nosotros anunciamos un CRIT, lo anunciamos sobre las bases, en muchos de los casos, de que hay un convenio autorizado por el Congreso o el Estado. Sí, claro. Entonces, estos gobiernos... Sí, 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 no es la voluntad del gobernador, que dice, a ver, le voy a dar, a ver, ¿cuánto le damos al Teletón? Pues tantos millones, no. No, no, no. Es un fondo presupuestado autorizado. Autorizado por todos los partidos políticos de los congresos, porque esto ha sido un caso bien edificante, Ciro, siempre se ha autorizado por unanimidad de todos los partidos políticos. Y, pero, ¿qué debe estar ocurriendo en estos casos que mencionas? Pues el Teletón es un proveedor más o es un acreedor más. Pónganlo ahí en la lista. Y cuando haya dinero, ahí le vamos pagando. En algunos casos nos dices tres años, como el de Veracruz. Así es, y son cantidades. Quintana Roo también con retrasos. Así es. Chihuahua. Chihuahua. Venga. Michoacán. Durango. Y lo que dices me parece muy importante, Ciro. No vengo a defender un programa de televisión. No vengo a defender un evento que puede gustarte o no gustarte. Puede ser anecdótico en la gran historia, ¿no? De lo que es un CRIT, de lo que es Teletón. Vengo a hablar de la vida de 27 mil niños, 27 mil familias, de la construcción y de la operación de centros que trabajan con una calidad mundial, porque todos los centros están acreditados y certificados como los mejores en su tipo en el mundo entero. Vengo a hablar de niños que están salvando su vida en el hospital de cáncer, de niños que han cambiado las condiciones personales, familiares y sociales de niños con autismo, de los niños más vulnerables, porque además de combinar una discapacidad, un cáncer o un autismo, combinan pobreza. El 70% de los pacientes que atiende la Fundación Teletón reciben un ingreso mensual promedio menor a 5 mil pesos. Esos niños hoy pagan 9 pesos por una terapia, 11 pesos por una terapia. En el momento en el que allá afuera tengan que pagar 200, 300 o 400 pesos, hasta ahí va a llegar el avance de estos niños mexicanos. Teletón es una de las grandes instituciones de este país. Siempre lo hemos dicho, una de las grandes obras de este país que apoyarlo y sobre todo en este momento difícil nosotros lo seguiremos haciendo a medida de nuestras posibilidades. Y si esto no va en contra de los intereses de Teletón, casi te estaría pidiendo tu autorización. Si nos permites por nuestro lado, con nuestros reporteros, darle seguimiento al tema de los presupuestos atorados, de los pagos atorados, cuando menos en esos cinco estados. Ahora, si esto va a generar un conflicto con Teletón, bueno, nos replegamos. Pero es dinero, finalmente, es dinero autorizado por un Congreso. ¿Por qué gobernador Roberto Borges, gobernador Javier Duarte, ¿Por qué gobernador César Duarte? ¿Por qué Silvano Aureoles? ¿Por qué gobernadores que han retrasado los pagos de Teletón? ¿Por qué no están pagando? Deberían pagarle a todos los proveedores, no nada más a Teletón. Entonces, si esto no va a traer un problema adicional a Teletón, si nos permites, nosotros quisiéramos seguir con ese tema muy en concreto. Yo creo que todo lo que abone a la verdad, al logro, al sentido común, al éxito en equipo, pero sobre todo a la esperanza de estos niños, es más que bienvenido, Ciro. Teletón es una caja de cristal, lo hemos construido a la luz del país, a través de tantos medios de comunicación durante 20 años, y cada uno de los que, desde nuestra trinchera, trabajamos día a día, porque esta obra sigue adelante, pues tenemos que cumplir, y debemos de cumplir. Es, repito, es una población que nos marca la brújula del país, cuando un país deja de atender a los niños más vulnerables, es que tiene la brújula perdida. Totalmente perdida. Pues nosotros aquí estamos, porque además sabemos el respaldo, siempre a Teletón, por parte de los señores, Azcárraga, Rogerio Azcárraga, Azcárraga de Grupo Fórmula, a quienes agradezco muchísimo. Y déjanos encárgarnos de esa parte de la agenda periodística, porque además es un tema muy noticioso. Y aquí estamos, fuerte abrazo, no va a acabar Teletón, no va a sucumbir Teletón, no puede sucumbir Teletón, Fernando. Habemos muchos millones de mexicanos que creemos en esto, en donde hay una enorme sensibilidad y compromiso, y yo también estoy seguro, Ciro, que esta obra va a seguir adelante, pero necesitamos el apoyo nuevamente de todos. Mil gracias, Fernando Landeros. Al contrario, Ciro. Gracias a ti. Gracias.